¡Hola El! Soy Marta Carriero y estoy aquí con mi ayudante Wonder y os voy a enseñar los secretos de mi vestidor. Soy bastante ordenada y está todo organizado por colores. Como podéis ver está todo organizado de blancos a oscuros. Las prendas que cuelgo son en realidad la mayoría, las glasers, los abrigos, pantalones, camisas y vestidos. Y después en el otro lado del vestidor pues ya van las camisetas, jerseys, sudaderas, crop tops, pantalones cortos por ejemplo también los meto ahí o faldas cortas. Dentro de los cajones lo que meto es pañuelos, fulares de invierno, cinturones. A la derecha del vestidor tengo colocados bastantes zapatos que van desde botas de invierno hasta mocasines o bailarinas al fondo. Tengo ya colocadas las sandalias de verano que las acabo de sacar debajo justo de la cómoda. Ahí tengo las deportivas que más uso aunque tengo un baúl con millones de deportivas. Los tacones y mis sandalias favoritos los tengo colocados también en baldas. Como podéis ver van también por colores y sobre todo por si son de verano o de invierno. Tengo todos los bolsos colocados en baldas sin ninguna duda son las camisas blancas y de lino es lo que más tengo y después camisetas blancas. Bolsos, o sea como podéis ver tengo millones. Los tengo todos colocados en mis baldas dentro de un orden lo más ordenado que puedo. Además es que los tengo todos en colores repetidos. Tengo 50.000 bolsos negros, 50.000 en beige, en camel que son los tonos que más uso. Tengo prendas muy muy llamativas. No me gusta nada el verde, ni rosa, ni naranja, ni amarillo. No me veo nada vistiendo con tonos así la verdad. Claramente son los tonos neutrales. Lo que más tengo son tonos blancos, beige, gris y luego en invierno negro. La verdad es que soy fanática del negro y me gusta mucho utilizarlo principalmente en invierno. Bueno, es este bolso, el modelo Kelly de Hermes que me lo compré el año pasado por mi 33 cumpleaños. Me hacía mucha ilusión, estuve muchísimo tiempo ahorrando para comprármelo la verdad y bueno, me encanta. El primero sería sin duda unos vaqueros, rotos además con cortes y una camiseta blanca o un crop top. Me gustan mucho los estilos mom que llegan hasta aquí arriba porque me parece que estilizan más, ¿no? La figura. El look número 2 sería pantalón negro de vestir con deportivas blancas y arriba pues una camisa, por ejemplo, si voy a trabajar o si voy a alguna reunión me pongo camiseta blanca y encima una blazer negra. ¿Negra o gris? Y look tercero, algún vestido cómodo, fresquito, en negro o en blanco, este ya me lo pondría con unas sandalias de tacón. Escogería chándal porque es una tendencia que se lleva muchísimo en Los Ángeles y como llevo ya 5 años viviendo entre allí y aquí, la verdad es que es algo que lo he incorporado, digamos, ¿no? A mi estilo de vida de aquí. No me encanta llevarlos a juego, la verdad. De todas las revistas, de todos los libros, de las series que veo y también bastante de Instagram o de chicas que me voy encontrando por la calle. Sí, la verdad es que con todo esto de la cuarentena ha cambiado bastante mi forma de vestir. He vuelto a introducir bastante los chándalos, los llevo casi a diario. Sin duda, lo que más echo de menos ponerme son tacones. Me encanta verme tacones, sobre todo sandalias. Ya estoy muy fan, tengo muchísimos tipos, desde más bajitas, desde slim bag hasta mules. Hoy me ha llegado este paquete de Kiara Cerrani Collection con zapatos y vestido. He coincido con ella ya en bastantes ocasiones. Nos llevamos muy bien. Es una persona, aparte de encantadora, es súper trabajadora y, bueno, me encanta todo lo que hace. Es una mujer que apoya muchísimo a todas las mujeres emprendedoras y eso es algo que yo valoro mucho. Me he dado cuenta de que quiero volver a los básicos. Muchas veces realizaba fotos o estilismos o pensaba muchos looks basándome en lo que quedaría bien, ¿no? Para mi feed de Instagram, que creo que esto es una cosa que hacemos mucho las influencers. Y ahora mismo he decidido que no. He decidido que todos los looks van a ser 100% yo, 100% Marta. Me gusta mucho como visto, obviamente, y es lo que quiero transmitir. Espero realmente es que todo vaya enfocado hacia una forma de vida más sostenible. Espero que las marcas se centren mucho más en el respeto al medio ambiente. Esto de consumir a lo loco, como hacíamos, de comprar, comprar, comprar. Y un poco consumo irracional, que yo soy la primera que muchas veces lo he hecho. Espero que esta mentalidad cambie y que ahora el consumo sea más racional. Y se tienda hacia comprar prendas que vas a utilizar mucho todos los días. Os mandamos un besito a todos los lectores de Ellie.